Ha pasado con una joven de cerca de 40 años, cristiana ella, que ya tiene 40 días desaparecida. No hay rastros de su paradero y al parecer hay un hombre mucho mayor que está involucrado en esta situación. Su familia está sumamente preocupada, no hay ningún dato de su paradero, pero por supuesto que la búsqueda no cesa. Nuestro compañero Aarón Rodríguez se encuentra en el RIMAC para darnos más detalles y conocer qué pistas hay hasta el momento. Aarón. Muy buenos días, así es. Ella es Jacqueline de Siridio Delgado Duñez, desaparecida desde el 14 de enero y su madre, como tú la has mencionado Pamela, se encuentra desesperada por saber cuál ha sido su paradero. Estamos en la zona conocida como La Quebrada y la señora Zoraida nos va a comentar cuál ha sido la ruta que su hija ha tomado por última vez. ¿Dónde la han visto por última vez? Es importante establecer para la investigación dónde ha sido vista su hija. Buenos días, señora Zoraida. Buenos días, joven. Mire, mi hijita bajaba por acá, por estas escaleras, y esta era la ruta donde ella seguía hacia el mercado primero de mayo. Ella se dirigía hacia el mercado ese día, 14 de enero, 8 y media de la mañana sale. Nadie hacía presagiar que ella no iba a regresar a su vivienda, ¿no? Exacto, nadie es nadie, absolutamente yo tampoco. Después ya de ahí yo bajé a averiguar hacia todos los mototaxistas, pero dijeron que no la habían visto. Estamos en la zona de La Quebrada, en el RIMAC, ¿no es cierto? Esta es una urbanización que queda ya casi pegada al cerro. Esta es la única ruta que tienen los vecinos para poder bajar y por aquí los vecinos deben haber visto a Jacqueline por última vez. Ustedes, me comenta, tenían problemas con unas personas, un señor que estuvo hostigándolas, que él les estuvo haciendo días antes, solo unos días antes de la desaparición de Jacqueline. Bueno, esa persona, esa persona nos tomaba fotos, le tomaba fotos a mi hija, y después de allí se sentaba en la escalera tomándole fotos a mi hija y tomándome fotos a mí. Y yo tuve un problema con él, pero después ya de ahí... ¿Cuál es el nombre de esa persona? Es Fernando Chávez. Ahora, usted me dice que después de la desaparición fue a colocar una denuncia en la comisaría, no se lo aceptaron, ¿no? No me lo aceptaron porque yo no tenía datos de esa persona, pero ahora sí ya los tengo ya. Ya. ¿Y este sujeto vive cerca de su vivienda? Él vive en la parte de al frente de donde yo vivo. ¿Al frente? Sí, al frente. ¿Y cuál es el nombre? ¿De un cerrito al otro cerrito? Sí, su casa, para comentarle a los televidentes, si nos ayuda la cámara, queda arriba del cerro, ¿no? Donde hay lamentablemente poca señal de conectividad, es por eso que la señora ha bajado hasta esta parte para poder conversar con nosotros. Y no, digamos, a poder tener un enlace explicando la situación y mostrándole esta ruta, que es la última por donde fue vista su hija, por esta parte donde también se estacionan muchos buses que se van más al centro de la ciudad. El parero más cercano es conocido como el parero pirata y el mercado al que se iba se llama... Primero de Mayo. Primero de Mayo. Usted me dice que fue, preguntó, y lo que le dicen sus caseros que conocen a su hija es que no la vieron. Es decir, ella nunca llegó al mercado. No, ella nunca llegó al mercado porque... Es decir, que en alguna parte de la ruta que estamos caminando, ella tuvo que haber desaparecido. Exacto, debe de haber desaparecido acá, entre este, esta parte de acá de la loza deportiva. Por la loza deportiva. Exacto. Ok. Habrá sido... Hay que... Usted me comenta que su hija tenía un problema de esquizofrenia leve que era tratado. Ella tomaba sus pasillas, resperidona, todas las noches. Y ese día había tomado su medicación, ella estaba bien, no había ningún motivo por el cual ella tenga un lapso de, digamos, una laguna mental o algo por el estilo, ¿no? No, ella siempre tomaba sus pastillitas todas las noches. Con eso ella se restablecía, ella siempre tomaba sus pastillas. Ahora, son cuarenta... ¿Ha preguntado a los vecinos de acá si la han visto? Porque, como usted me dice, ha tenido que pasar o perderse en esta loza deportiva nada más. Y hace cuarenta días que... ¿Alguien la ha visto en alguno de estos momentos? No, porque yo estaba preguntando a todos los vecinos y los vecinos me dicen de que no, no la habían visto, no la han visto, dicen. Vamos con unas consultas de estudio, señora. Sí, ahora, bien señalas, son cuarenta días, es más de un mes y queremos saber cuál es la comunicación con la policía, si la alerta está haciendo seguimiento. De verdad que varias cosas aquí, partiendo de la denuncia y de lo que requiere todo para poder sentarla. La señora no tuvo los datos al inicio completos de la persona que está detrás como sospechoso, Fernando Chávez. Y queremos saber si todo eso ha entrampado finalmente lo que debe ser un trabajo de investigación. Ya son cuarenta días. Señor, usted fue al inicio y no pudo colocar la denuncia por falta de nombre. Ya hay denuncias a esa persona por hostigamiento, porque usted me dice que por parte de las personas que vienen con él, la amenazan a usted a diario, ¿no? Sí, sí. Ya yo tuve, yo me fui a la Divincre y me tomaron otra manifestación, que fue la segunda manifestación. ¿Y ahí en la segunda manifestación? Sí. ¿Cómo van las investigaciones? ¿Hay alguna pista de paradero de su hija? Hasta ahorita, nada. No veo nada. ¿La policía se comunica con usted? Nada todavía, joven, nada. Es decir, usted de cuando en cuando tiene que ir a la comisaría, tocar la puerta para que le indiquen información acerca de la investigación de una persona que hace veces o perdida hace casi cuarenta días, ¿no? Sí, sí. Sí, me he ido, pero hasta ahorita no sé nada. A cada momento me dicen que están en investigación, en investigación, y yo estoy ya desesperada porque no sé absolutamente nada. No me dicen nada concreto. Sí, Aarón, ¿qué comisaría es la que está a cargo de la investigación, 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 como dice la señora Zoraida? ¿Cuál es la comisaría que está a cargo de la investigación? Es la Dipincre de Caquetá. Dipincre de Caquetá. Es lo que pertenece acá al RIMAC. ¿Ya se citó a este señor Chávez para que dé su declaración? ¿Se ha citado al señor Chávez para que dé su declaración? La verdad que ahorita no sé. Si lo han citado, no sé absolutamente nada. Porque no se comunican con usted, la policía. No se comunican absolutamente nada, no me dicen nada. Señor, hay que indicar también algo. Estamos conversando acerca de que su hija tenía episodios de esquizofrenia y era medicada. ¿Ella ha tenido alguna vez un episodio similar en el cual se había perdido? ¿Ella tenía una laguna mental? ¿No haya regresado a su vivienda? No, nunca, nunca. Ella siempre ha estado conmigo. Yo siempre le he estado dando sus medicamentos. Ella salía, inclusive salía... ¿Ella es una persona que se subía normal? Me comento, ustedes se abajaban juntas, ¿no? Normal. Ella hacía su vida normal. Normal era. Sí, las dos trabajábamos. Sí. ¿Hay alguna otra consulta de estudio, compañero? Nos preocupa mucho que hayan pasado 40 días y Jacqueline no esté tomando su medicación. ¿En qué podría estar pasando por ella en este momento sin su medicina? Es complicado. Eso es cierto. Estamos hablando de un esquizofrénico sin su medicina. Hay un tema acá también, es que su hija, si está desaparecida y no está en su vivienda tomando su medicina, ¿qué puede pasar con una persona en el estado de su hija, 50 días desaparecida, sin estar tomando medicina? Y aparte no sabemos qué le puede haber pasado también, ¿cierto? Sí. Puede ser que nuevamente le vuelva esa esquizofrenia, puede estar de repente por allí, no lo sé, porque he estado ya yo buscando por todo el RIMA, pero nada, no la encuentro a ella. Nada, no la encuentro, señorita. Mario, Mario, Mario. Bien, la encuentro. Es lo que está pasando, la denuncia que tiene y la preocupación de la señora Zoraida para encontrar a Jacqueline Delgado Núñez. Esta es su foto, esperemos que pues alguien que pueda reconocerla, de repente pueda darnos información y se acerca la de Pinkri del RIMA para que dé alguna información. Son los que están anunciando la investigación y esperemos que puedan encontrarla, sí. Claro que sí, Aaron. Vamos nuevamente a poner en contexto este caso, la zona exacta donde ha desaparecido esta joven, para que quien pueda identificarla tras la fotografía que nosotros vamos a acercar en imágenes puedan dar parte a la policía. Ahí está, 40 días tiene desaparecida con una condición de salud complicada, es esquizofrénica, salió de su casa, camino al mercado, según las personas que conocen a esta familia en el mercado, no llegó nunca al mercado, pero detrás hay un sospechoso que además la hostigaba, la acosaba constantemente, le hacía seguimiento, le tomaba fotos y eso le da la teoría a su mamá de que este sería la persona que tenía malas intenciones y que estaría detrás de la desaparición. Fernando Chávez está denunciado ya por esta familia como sospechoso en la desaparición de esta joven que, repetimos, tiene 40 días. La denuncia fue puesta en The Pinkri de Caquetá y lo importante es saber si 40 días después se han emitido las señales de alerta correspondientes. Pamela, recordemos que Defensoría el año pasado emitió al cierre de año un informe bastante duro respecto de cómo procedimentalmente no se hacía nada y que la otra pandemia, por así decirlo, era la desaparición de mujeres en este país. Vamos a regresar con Arón para nuevamente saber cuál fue el recorrido que realizó esta joven, que nos des la ubicación exacta, Arón, y para poder quienes nos están viendo en este momento se identifican a esta joven puedan dar parte a la policía. Contigo, Arón. La zona de la quebrada es una pista que lleva hasta la punta del cerro y empieza desde el paradero pirata por la zona conocida como Flor de Amancaes. Uno entra por Flor de Amancaes acá en el RIMAC y esta es la pista por donde Jacqueline Delgado Núñez recorrió por última vez antes de desaparecer y de que los vecinos no le hayan visto bajar ni llegar al mercado al que ellas iban a hacer compras. Usted me estaba indicando algo y necesitaba apoyo, ¿no es cierto? Sí, necesito que me ayuden, por favor, a través de todos los medios de comunicación que me apoyen y me ayuden a resolver esta desaparición de mi hija, por favor, y cualquiera que es, sí, por favor, y cualquiera que sepa algo de mi hijita, por favor, acá están los números telefónicos, por favor, donde pueden ustedes llamar. Así es, los números 941-893290-922-132761. Por favor, si hay alguna comunicación con Jacqueline Delgado Núñez, por favor, con la señora Zoraida. Sí, estoy completamente desesperada, por favor, yo no duermo, yo no como, no sé cómo estoy viviendo ahorita, señor, estoy desesperada, ya no sé qué hacer, ya, son, ya van a ser dos meses que ella está desaparecida, por favor, ayúdenme, se lo suplico. Y la persona, y la persona que la tiene, por favor, que la suelte, no la tengan así. Muchas gracias. Bien, Aarón, entendemos perfectamente la angustia por la que está pasando la señora Zoraida, 40 días sin saber en dónde se encuentra su hija y encima con un cuadro de esquizofrenia sin tomar su medicación en este momento, ya que él podría estar en cualquier parte, no solamente de Lima, del país. Si una persona mala la ha encontrado, le podría haber hecho un daño terrible. Así que esperemos que la policía no cese en su búsqueda. Ella cuando desapareció tenía polo verde, falda y zapatos color marrón y además tenía una cartera nera. En realidad no sabemos si todavía está vestida de la misma manera, pero ahí está su foto. Si usted la reconoce, por favor, avise de inmediato, ahí hay un teléfono para informar. Por favor, tampoco se ha...